Llama y pide la música que te gusta. 829-433-2407. La Radio 247FM.com. Tu emisora. Estás escuchando Habla País. Habla País. Habla País. Nosotros estamos de regreso en Habla País donde su voz se escucha. No, no, no. Este programa lo vamos a hacer a lo inverso. El señor Ulises Giménez. Oye, a mi nunca me da hambre temprano. Ya desesperamos. Yo no he abierto esa fruta de casualidad. Coco, voy a tener que abrir la galleta. Entonces no te va a poder comer los pateles. ¿El qué? No, porque es... Es un aperitivo. Hay que calmar los gastos. Es un aperitivo. Señor, en vivo estoy abriendo una galleta. Por si acaso. Para que no le pase como una gente... Te tengo una buena noticia, Ramón. Adelante. Tengo para decirte que ya tu pompele está hecho. ¿Qué? Después de lo que Coco tiene que comentar. Entonces te vamos a poner. Pero excelente. Pero sorpresa. Para que tú veas que están en ti. Bien. Señores, Tony tiene un video ahí de algo que está ocurriendo. Con mucha frecuencia, para mala suerte de los que vivimos por la zona. En las urbanizaciones, Máximo Gómez y Sol de Luz en Villa Meya. ¿Dónde nosotros residimos? Hay un par de desaprensivos, que es el término que utiliza la policía. Es el término que utiliza la policía. Antisociales. Delincuentes. Porque eso es lo que son. Grupo de delincuentes. Que se están dedicando a atracar, sobre todo a mujeres que caminan solas. Por la urbanización en Máximo Gómez y Sol de Luz. Pero mira, eso está claro. En Villa Meya. Eso está claro. Fue de día. Fue de día. O sea, fue de día. Ellos andan en un sonata. Mírenlo ahí. Un sonata gris que no tiene placa. Ellos han atracado a varias señoras ya en la urbanización Máximo Gómez y también en Sol de Luz. Como son urbanizaciones por las que transitan muy pocas personas a pie. Aprovechan que todo el mundo también está, mírenla ya, están atracando. Sí, le dieron un empujón y la tumbaron y le llevaron la cartera. Eso ocurrió la semana pasada por allá, pero antes de ayer los mismos delincuentes en el mismo carro cerca de la casa donde vivía mi tía en la urbanización Máximo Gómez, en la calle específica Calisto García. Eso es tan bueno para mí. Atracaron a otra señora y un señor le cayó detrás y le tiró varios tiros. Ellos andan con un cuchillo. No sabemos si ellos también tienen una pistola, pero si la tenían no hicieron uso de ella. La persona que le cayó atrás le hizo cinco disparos. Está fácil de conseguirlo. Mira la placa. ¿Tiene placa? No tiene placa. No se le ve la placa. No tiene. Eso tiene placa, lo que pasa es que no se le ve. Bueno, el asunto es porque quizá la cámara estaba muy lejos, no sé. Exacto, sí. Pero no hay forma de acercarlo. La policía tiene... Bueno, yo me imagino que esas señoras ya pusieron la querella, pero lo que le quiero decir es que antes de ayer un señor que reside también ahí que se dio cuenta que estaba ocurriendo el atraco, le cayó atrás, le hizo cinco disparos y ellos asustados tiraron la cartera cerca donde vivimos Ulises y yo. Por ahí se la soltaron, me dicen, es más loco que nosotros y soltaron la cartera, pero el hecho no es, nosotros no queremos que vuelva a ocurrir ni que el señor le caiga tiro porque pudo haberle herido una persona. Y entonces cae preso él. Y cae preso él y que haya más vigilancia policial que no la ha habido. Ayer lo que vi fue un peaje en la cancha de Sol de Luz, un grupo de policías motores deteniendo gente ahí. O sea, ese no es el patrullaje que nosotros queremos en nuestra zona, sino que la policía haga una real y efectiva vigilancia que pueda evitar que ocurran atracos a personas que andan indefensas por ahí. Era solo lo que quería decir, hacerle un llamado a la Policía Nacional para que tome carta en el asunto. Otro cliché que usamos mucho los periodistas. Carta en el asunto. Carta en el asunto. El impostón debería entonces tomar carta. Carta en el asunto. Bueno, Tori, vamos con Ramón, Félix Lebró. Con estreno y todo. Con estreno incluido, para que no se nos queje. Turismo inteligente en Habla País, con Ramón, Félix Lebró. ¿Por qué se la presenta? Se tira la vaina. El siguiente hombre. No la tiene. No la tiene. No la tiene. No la tiene. Ok, mira que se le sigue. No, no. Toma, toma. No, no. Patrocinada por. Uno menos, y tú puedes hacerle el coro otro menos. Ya. Franklin hizo coro, echarlo para acá. Y le guardaba un pedacito a José Armando. No, a José Armando no se le va a decir el lunes. A José Armando que no vino, tú le vas a guardar, pendejo. Se va a decir el lunes que el viernes Ramón trajo patelengo. Déjame seguir comiéndome en la calle. Sí, Ramón. Muchas gracias por ese brillante bumper. ¡Excelente! ¡Excelente! No es día de hoy, estoy inocente todavía. Pero bueno, muchas gracias, Tony Fortuna. ¿Cómo él se queda esperando? No, yo también. Se queda mirando el monitoreo. ¿El que hubo? Hasta yo. Hasta yo, miren. Hasta yo. El país. Pero tú eres responsable porque tú fuiste el que dijiste que lo iba a traer. Y él estaba al espectáculo. Por Osmos, se iba a llegar. En serio, Ulises. Yo pensé que Tony lo iba a sorprender. Para mí Tony lo iba a sorprender. Y lo sorprendió. De hecho, no sorprendió. Yo le digo yo, ¿Vacatoria se lo prometió? De hecho, no sorprendió a todos. Yo dije, oh, Tony puso a Franklin a trabajar. Ay, padre. Pero bueno, señores. Turismo inteligente. La llegada de turistas al país cayó un 64.7% entre enero y noviembre de este año. Una baja muy considerable. Considerable y significativa para la economía. Sí, sí, claro, claro. A raíz de las restricciones y los protocolos de seguridad debido a la pandemia de la COVID-19. Que es la forma correcta en femenino. La COVID-19. Siempre la mujer haciendo de la suerte. Qué vaina, ¿eh? Y no aprenden. Entonces. Lo que no aprenden son ustedes, al revés. Pero la maldad la hacen ustedes. Ajá, en serio. Esa comparación. Ese tema es para otro programa. Continúa, Ramón. Estos datos son en comparación a la misma etapa del año pasado. Entonces, los destinos de República Dominicana recibieron 2.056.856 turistas. Representando una reducción neta de 3.764.912. Y el 65.4% de los turistas que nos visitan, entre enero y noviembre, fueron extranjeros. Mientras que el 23.5% dominicanos no residentes. Para que insistimos con repetirle a la gente de que los dominicanos no residentes entran en la categoría de turistas. Porque ellos llegan, visitan y se van. Pero estos últimos, es decir, los dominicanos no residentes, aumentaron su participación en 9 puntos porcentuales. Con relación a igual periodo del 2019. Pero en noviembre ingresaron al país 101.834 visitantes extranjeros. Lo que refiere un aumento de un 43.6% al compararse con los 70.901 turistas que arribaron en octubre. Eso en comparación a octubre. Hay que ver que los visitantes vinieron desde América del Norte, el 63.1%. Eso incluye Canadá, Estados Unidos. De América, desde Europa, un 22.8%. Y desde América del Sur, un 10.2%. América del Norte, el Caribe, un 3.5%. Y del resto del mundo, es decir, de Asia y resto del mundo, un 0.4%. Evidentemente, el turismo, a pesar de que incrementó un aumento en el último mes. Pero en comparación a cifras muy, muy, muy bajas. Es decir, se habló de un 150%, pero de muy poco. Y se incrementó por la apertura de los hoteles, las varias líneas aéreas que retomaron los vuelos hacia el país. Y por eso se pudo percibir ese incremento en el último mes con la reactivación de la llegada de visitantes, de turistas y de dominicanos no residentes. Entonces, se seguirá ampliando a medida como hemos hablado, hemos referido con la apertura de los hoteles, que trae como consecuencia de que esas agencias internacionales vengan con esos visitantes en vuelos, principalmente en vuelos charters, con vela, con todo incluido. Y seguirá avanzando la llegada de turistas a República Dominicana. Lo que sí, lo que no debemos es retroceder en el aspecto de los protocolos de seguridad de los aeropuertos, de las aerolíneas, de los hoteles como tal, y todos aquellos que brindan el servicio, los servicios colaterales al sector turismo. Entonces, aunque la baja es bastante significativa, y bien que ha dado un golpe fuerte a todo el sector, y a todas las personas que viven de este sector, pero con Dios delante, se seguirá mejorando. Con la vacuna, eso da una esperanza de que, por lo menos, después del primer trimestre del próximo año, pudiera el turismo despegar ya con la vacuna, porque me imagino que a la gente le van a exigir su certificado de que está vacunado para viajar, ¿no? Bueno, no se está exigiendo ahora. No, ahora no se va a exigir porque estamos en el plan inicial de la vacunación. Pero el asunto, por lo menos, de la prueba. La prueba sí. El objetivo es que se cumplan los protocolos para que todo el que llega, y nosotros también, disfrutemos de manera segura, estancias en los hoteles. Yo jamás pensé pasar ni por un hotel. Es más, yo fui a un restaurante porque habíamos dos personas nada más en el sitio, y era obligado que debía estar ahí, porque sitio público así no es bueno visitarlo, hasta que no haya un control real y efectivo de la pandemia. Sí, el pasado 30 de noviembre, el pasado 30 de noviembre, yo fui a, salí con mi esposa que cumplía años, y yo había separado una mesa en un lugar, y cuando llegué, me encontré con la desafortunada decisión que habían entregado, que habían dado la mesa, porque están respetando, hay algunos lugares que están respetando eso. El distanciamiento, es bastante separado. Y te ponen una mesa cada dos metros y medio, cada tres metros, y lo están respetando. Pero por ese poco espacio que hay, entonces no habían mesas. Y me dice el señor del administrador del restaurante, me dice, pero yo le tengo la solución a un error cometido por nosotros, porque usted llamó 24 horas antes y se paró. Las primeras dos copas de vino van por nosotros, y el lugar que le vamos a dar, solamente estarán ustedes. Y nos separaron, un salón, un salón nos separaron. Excelente. Estuvimos ahí, las dos horas que estuvimos, y la pasamos muy bien. Muy bien. De verdad que sí. O sea que, si las cosas se hacen con criterio, no es que no se haga. Y llevándose de lo que ya se ha establecido en el protocolo, porque si a usted le dejaron abrir su negocio, diciéndole, mire, usted tiene que tener las mesas separadas a dos metros, ¿por qué usted va a violar eso? Si a usted le permitieron abrir, usted económicamente se va a ir recuperando al paso. No quiera recuperar en una semana, lo que en un año usted no pudo. No pudo. Exacto. Entonces, ese es el problema de los dominicanos. Todos nosotros tenemos ese problema, que nos dan una mano y queremos cogernos el brazo entero. Si a usted le dijeron, sí, usted puede abrir, pero mire, usted tiene que tener 20 mesas, no puede tener 60 mesas. Ah, sí, 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 no hay problema, no hay problema, vamos a hacerlo así. Entonces, cuando las autoridades dan la espalda, usted viene y mete las 60 mesas. Entonces, van y le cierran el negocio y los malos son las autoridades. Entonces, así no puede ser. Eso es verdad, eso es verdad. Mira, la regla del protocolo internacional establece que no puede haber más de una persona por cada metro y medio de local. No puede haber más de una persona por cada metro y medio de local. Esa es la regla internacional. Sí. Si se viola eso, se está violando el protocolo internacional. Pero sucede que, por ejemplo, si es una familia que está junta, porque eso también es. O sea, si voy a ir a cenar, no voy a cenar yo sola, voy a cenar con mi esposo y mis hijos. Claro. Y vivimos juntos, estamos juntos. O sea, nosotros como familia podemos estar en una mesa. Bueno, en ese salón que yo te digo que no se dieron, ahí caben siete personas. Ya. Caben siete personas. Ya. Hay tres muebles. Ya. Hay tres muebles y un sillón. O sea, tres muebles que caben dos personas, bien. Y uno individual. Y uno individual. Y hay una mesa grande que tú puedes comer, tomarte lo que quieras y o sea. Si se cumple con la regla, todos ganamos. Exacto. Todos ganamos. Todos ganamos. Tenemos el boletín por ahí. Vamos a propósito de esto. Vamos a ver el boletín de este viernes que nos queremos alarmar, pero seguimos mal. Bueno. Bueno, seguimos mal, lamentablemente. Vamos a ver los datos y ustedes van a ver por qué yo lo digo. Nosotros estamos de alguna manera retrocediendo. Se está acercando el día de la francachela, que es el 24. Mírenlo ahí, señores. La cama COVID. Señores, miren esto. La cama COVID, nosotros estábamos rondando aproximadamente en un 25% a inicio de semana. Está en un 30%. La cama UCI, camas UCI, estaba en un 38%. Mira cuánto está. 50% ya. Eso es grave. Eso va aumentando. Eso es grave. Vertigosamente. Eso es grave. Eso, lo que te dice a ti es que los casos graves de COVID. Están en un 50%. En un 50%. Miren, los ventiladores que estábamos en un 23% están en 33%. Y ayer, Tony y yo poníamos el gráfico, o sea, gráfico por lugares, por provincia, por hospitales. Y veíamos datos sumamente alarmantes. O sea, no nos estamos cuidando. Pero miren, tenemos la semana entera. Bueno, ayer se hicieron 12.000 y pico de muestras. 12.000. 12.094 muestras. Antes de ayer. Antes de ayer, perdón. Ayer se realizaron 7.414. Con todo y que se ha roto récord de realización de pruebas. Entonces, obviamente, mientras más pruebas se hacen, más casos hay. Pero eso te dice a ti que no estamos respetando el protocolo. No lo estamos respetando. Y los problemas van a seguir. Y muchas veces, Ulises, no es ni siquiera que no estamos respetando el protocolo. Ya las empresas están trabajando normal. Las instituciones del Estado están trabajando normal. Se olvidaron. Antes se trabajaba un grupo una semana así, otra no. Ya eso no es. Entonces, no es solo que no se está respetando. La gente está obligada a ir a trabajar. Yo entiendo que eso también ha contribuido mucho. Tienen a la gente trabajando normal. En el mismo espacio que trabajaban antes, sin guardar distancia. Eso también es un foco de contaminación. No podemos atribuirle solamente al ciudadano que no se está cuidando. Hay condiciones que la han impuesto las empresas, los comercios, que también ha contribuido a que se propague el coronavirus, señores. No es solamente el ciudadano, el Estado. Pero el mismo Estado. El MAP autorizó. Que todo el mundo vaya a trabajar. El 11 de noviembre. Que todo el mundo se integrara. Entonces, hay espacio en las instituciones públicas que están repletos de gente que no está guardándose en distancia. Que son nóminas supernumerarias. Entonces, eso también ha contribuido. No podemos solamente achacarle la culpa al ciudadano per se. Claro. Porque también el Estado, las empresas, los comercios, tienen mucho de responsabilidad. Porque le están exigiendo al empleado que asista. Que asista a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, en lugares pequeños, en los que estamos muy cerca uno de otro. Y eso también ha contribuido, Ulises, a que aumenten los casos. Y hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Entonces, lo que tenemos es que cuidarnos. Cada uno, como Dios nos ayude. Porque si tenemos que ir a trabajar todos al mismo tiempo. Ya eso de que una semana sí, otra no. Y que tú trabajas desde tu casa. Hay mucha gente que puede hacerlo fácilmente de la casa y lo obligan a ir a los sitios. Solamente queríamos presentarles estos datos del boletín de hoy para que, por favor, hagamos el esfuerzo. Tony, vamos a poner en pantalla a Luis Britz nuevamente. ¡Ay, sí! Sí, por favor. ¿Tú tienes algo en contra de eso? No, jamás. Ok. Luis Britz está en las redes sociales a sí mismo. Luis Britz, como si fuera Luis Brito, ¿no? Pero es Luis Britz, terminado en SRD. Está en Instagram y en Facebook. Y el WhatsApp, ustedes lo reciben con el 809-866-8698. Ahora sí, 866-8698. ¿Me puse los lentes? No, me puse los lentes, las galletitas que me comí. Y ya lo saben, señores. Un exquisitez. Ese logo que ven ahí es un racimo de plátano manzaneado. O sea, con la manzana puesta para que ustedes sepan lo fresco que son estos pasteles. Para estas navidades y para siempre, ustedes cuentan con Luis Britz, Pasteles en Hoja. Sí, señor. ¡A comer! ¡Vamos a lunes! ¡Vamos a lunes! Dios quiere. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI en temporada ciclónica recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. La radio 247FM.com presentó, presentó. Hablando la gente se entiende. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Se escucha y se respeta. Aquí te escuchamos a los cuatro vientos. Habla país. Habla país. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, por aire, mar o tierra, la radio 247FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos, la palma de tus manos, la radio 247FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Dominicana, suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical, y descargala gratis en Google Play y App Store, la radio 247FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.